¿Cuántos presos hay en nuestro país? ¿Cuántos presos trabajan? ¿Y a cuántos beneficiaría este fallo? Presta atención. En nuestro país hay 64.109 presos. 25.322 están dentro del sistema laboral carcelario. 11.600 trabajan 40 horas semanales. Estamos hablando de 22 pesos por día que ganan, haciendo las cuentas mensuales de 3.520 pesos al mes. Estos serían el 20% de los presos los que trabajan 8 horas cada día de la semana, por 5 son 40 horas semanales.